Gracias por continuar con nosotros. Aquí le di a conocer hace unos días la captura de un par de venezolanos que andaban abriendo cajeros del bienestar. Hoy le tengo los detalles de quién era uno de estos ladrones. Usted lo va a ver. Chavo, todo mamey. Mamey en serio. Tuvo tres torneos que ganó en físico-constructivismo. Lo va a ver. Era entrenador, era preparador físico, era venezolano, pero también acabó bien detenido. Usted lo va a ver con toda la banda que se juntaba. Hasta el de las barras Pradera era su brother. Hoy está en el fresco bote. Vamos a verlo. Presumía de ser un apasionado del físico-culturismo. Así se mostraba en competencias. Y así se lucía con Paul en las barras de Pradera. Y sin miedo al éxito, papi. Síganle aventando ribete porque esto no se acaba. Pero hace unos días terminó así, sometido, esposado, con una venda alrededor de la cabeza y detenido por la policía de la Ciudad de México. En redes sociales se hace llamar Tanislao. También dice ser Josué Esparragosa. Pero a la policía le dijo que se llama Roberto Corona o José Soto. Es originario de Venezuela y fue detenido la noche del 14 de febrero en la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez. El motivo está acusado de desarmar y robar dinero de un cajero del Banco Bienestar. Esta es una imagen captada por una cámara de seguridad del banco. Obsérvelo. Ahí se ve Tanislao. Y a un costado, su cómplice, desarmando el cajero. Esa noche lograron abrir así el cajero del Bienestar. Y ya tenían todo este dinero. Son puros billetes de 500 pesos que ya se llevaban. Pero no lo lograron. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Nápoles y elementos del grupo blindar Benito Juárez llegaron justo cuando pretendían huir. Ahí fue detenido Jen Mendieta, de 32 años, quien también es venezolano. Él fue el primero al que capturaron cuando buscaba llegar a esta camioneta Mazda CX-9 Blanca. Así acabó esposado con sudadera de Osito. Y ahí mismo atraparon a Tanislao, o Roberto Antonio, o José Esparragoza. Los agentes del grupo blindar lo atraparon cuando intentaba subir a este BMW. Espérame ahí, espérame ahí. Espérame ahí. Vea cómo quedó el cajero. Lo abrieron con estos desarmadores. Y ahí quedó el dinero que ya no se pudieron llevar. Al momento de su captura le encontraron estas identificaciones que aparentemente son falsas. Una es emitida por el Instituto Nacional de Migración, que lo acredita como residente temporal. Y la otra es una licencia de conducir de Guerrero. C4 en alerta. Bien, por la policía de la ciudad. Antes de irnos le voy a mostrar la imagen que nos llegó de la niña a la que dejaron abandonada. Yo sé que tiene la cara blureada por ese momento, pero le pido que vea la ropa. Le pido que vea un poco su cabello. Quizá usted sepa quién es, quizá usted la conozca a ella o a su mamá. Le pido, ayúdenos a identificarla porque alguien la abandonó ayer, el Álvaro Obregón. Hasta aquí llegamos con la información. Le encargo, cuídese mucho. No quiero, no quiero que usted sea una nota de C4. Y recuerde, somos más los buenos.